1992, año en que nacieron grandes estrellas como Selena Gomez, la cantante española Rosalía, el futbolista brasileño Neymar, Jeanette McCurdy, Demi Lovato y la superestrella mundial Miley Cyrus, año en que murió Marlene Dietrich. La actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense es considerada como uno de los más eminentes mitos del séptimo arte. Debido a su lujoso nivel de vida, Marlene Dietrich necesitaba mucho dinero y ella la obligó a prolongar su carrera musical hasta los 70 años de edad. Superó un cáncer de cervix en el 65 y sufría una mala circulación en las piernas, pero siguió presentándose hasta que dos accidentes en el escenario la forzaron a retirarse. Pasó su última década principalmente en reposo en su apartamento en la avenida Montaigne en París, Francia, tiempo en el cual no fue vista en público. No quería que debido a su edad y la vejez su icónica imagen fuera empañada. Se dice que en sus últimos años vivió rachas depresivas y consumía demasiado alcohol y que la causa fue una caída en su cuarto de baño que empeoró su precaria movilidad. En su retiro parisino tuvo poco contacto con su hija María Riva debido a su tensa relación. Dietrich sí mantuvo un contacto habitual con su nieto Peter Riva, uno de los pocos allegados que tenían acceso a su hogar en París. Dietrich estuvo políticamente activa durante esos años y mantuvo contacto telefónico con prominentes gobernantes como Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, aunque su influjo sobre ellos se desconoce, gastando más de 3 mil dólares mensuales en llamadas telefónicas. Dietrich murió tranquilamente el 6 de mayo de 1992 a los 90 años en París. Su ceremonia fúnebre fue realizada en la iglesia de la Madeleine en París ante 3.500 dolientes y una multitud fuera del templo. Su cuerpo fue enviado a Berlín donde fue enterrada en el cementerio municipal de Berlín Schannenberg, su lugar de nacimiento. Marlene Dietrich dijo al amigo que la acompañaba en el dormitorio de su lujosa vivienda en París justo antes de morir, lo que hicimos todo y lo conseguimos, ¿no es verdad? El 3 de enero Estados Unidos establece oficialmente relaciones diplomáticas con Rusia. Ya que una semana y media antes Gorbachev había renunciado a la presidencia de la URSS y declaró la desintegración de la Unión, el presidente ruso y gran responsable de la caída de la Unión Soviética, Boris Yeltsin, no dudó en restablecer relaciones con el que había sido su histórico rival. Sin importarle las críticas de traidor, Yeltsin y George H. W. Bush se vieron con ojos de amor político. El 16 de enero en el castillo de Chapultepec, en México, se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN, que terminan con 12 años de guerra civil en ese país. Aquel día se firmó el texto completo de los acuerdos en un acto solemne con la asistencia de jefes de Estado de México, España, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Siendo firmado por parte del FMLN por su líder máximo, Shafik Jorge Handel Handel, así como de las delegaciones oficiales de negociación. El documento de nueve capítulos establece una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y en El Salvador. El primero de marzo, en Bosnia-Herzegovina, cerca del 64% de la población se pronuncia en referéndum a favor de la independencia del país. La Antigua República Socialista de Bosnia y Herzegovina obtuvo su independencia como república independiente de las seis unidades federales constituyentes de la Antigua República Socialista Federal de Yugoslavia. Al declararse esta independencia, siguiendo los pasos de las Antiguas Repúblicas Socialistas de Eslovenia, Croacia y Macedonia, Yugoslavia se constituye como república federativa con los territorios que aún le quedan. El 2 de abril, el mafioso John Gotti, capo de la mafia criminal Gambino, es condenado a cadena perpetua por un tribunal en Nueva York. Gotti fue condenado por cinco a conspiración para cometer violaciones a la ley rico, obstrucción de la justicia, evasión de impuestos, juego ilegal, extorsión y usura. Gracias a pruebas que consiguió el FBI grabando con micrófonos escondidos conversaciones entre Gotti, Salvatore Gravano y Frank Locaccio y la cooperación de Gravano para incriminar a su jefe, Gotti recibió una condena de cadena perpetua sin libertad condicional y fue trasladado a la penitenciaría de Marion en los Estados Unidos. El 5 de abril, el presidente peruano Alberto Fujimori disuelve el Congreso de la República y dicta otras medidas en el conocido autogolpe, desencadenándose una crisis constitucional. El resultado fue el desmantelamiento del sistema judicial cuatro días después, donde hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personalidades. En el autogolpe, Fujimori movilizó al ejército para eliminar la oposición en su intento de perpetuarse en el poder en una dictadura de derecha que duró hasta noviembre del año 2000. El 29 de abril, en Los Ángeles, California, una corte libera a los policías que agredieron al afroamericano Rodney King el 3 de marzo del año anterior. Debido a dicho acontecimiento, se comenzaron los infames disturbios de Los Ángeles en los que murieron 63 personas en la ciudad de Angelina, varios otros condados californianos y otras ciudades estadounidenses en consecuencia de dichos disturbios raciales. En una semana, miles de personas se amotinaron tras el anuncio del veredicto, pero se concentraron en la zona de centro sur. Durante los disturbios, se produjeron saqueos generalizados, asaltos e incendios provocados que las fuerzas policiales locales tuvieron dificultades para controlar debido a la falta de personal y recursos. La situación en la zona de Los Ángeles solo se resolvió después de que la Guardia Nacional de California, el Ejército de Estados Unidos y diferentes corporaciones policiales federales se desplegaron para ayudar a poner fin a la violencia. 2,383 personas resultaron heridas, más de 12,000 fueron detenidas y los daños materiales se estimaron en más de 1,000 millones de dólares. El 2 de mayo, Boris Yeltsin asume el cargo de jefe del Ejército de la Federación Rusa por decreto propio. El presidente ruso cada vez se mostraba más autoritario. Se deshizo políticamente de su rival Mikhail Gorbachev el año anterior. Reanudó relaciones con Estados Unidos, desapareció al Partido Comunista ruso, persiguió a sus antiguos compañeros políticos soviéticos y ahora se autoproclamaba jefe del Ejército. El 23 de julio, los dirigentes eslovaco y checo, Vladimir Messiaj y Beklav Klaus, acuerdan en Bratislavia el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia. La separación de Checoslovaquia en dos fue aprobada por la Asamblea Federal el 25 de noviembre de 1992. El 15 de octubre, la guatemalteca defensora de los derechos humanos Rigoberta Menchú recibe el Premio Nobel de la Paz 1992 por su trabajo en pro de la justicia social y de la reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de las personas indígenas, coincidiendo con la celebración oficial del quinto centenario del descubrimiento de América, a la que Menchú se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indígenas americanos. El 3 de noviembre, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton derrota por 370 votos electorales al entonces presidente y candidato republicano George H.W. Bush, quien obtuvo 168 votos electorales y buscaba reelegirse en un segundo periodo como presidente. El 17 de diciembre, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994 cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. Al firmarse el TLC, se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los tres países. Además, se acordó que debían ser retiradas las restricciones al comercio de varios productos, incluyendo vehículos de motor, sus refacciones, las computadoras, los textiles y la agricultura y protege los derechos de propiedad intelectual. El 30 de marzo, en Los Ángeles, California, se realiza la 64ª edición de los premios Oscar que tuvo lugar en el Dorothy Chandler Pavilion. La película que más brilló en la gala fue The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes, ya que se llevó varios premios como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Anthony Hopkins, Mejor Actriz para Jodie Foster y Mejor Guión Adaptado. La música se la llevó a Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, con los premios para Mejor Banda Sonora y el Oscar a la Mejor Canción Original por el tema principal de la película. El premio para Mejor Maquillaje fue para Terminator 2, Judgment Day y JFK de Oliver Stone se llevó el premio a Mejor Fotografía. El 20 de abril se inaugura la Exposición Universal de Sevilla 1992, realizada en Sevilla, España, también conocida como la Expo 92. Tuvo una duración de seis meses, coincidiendo su clausura con la fecha del quinto centenario del descubrimiento de América. Fue realizada para conmemorar este hecho y su lema fue la Era de los Descubrimientos. 111 países se dieron cita con sus pabellones para este gran acontecimiento. La Expo 92 de Sevilla deleitó a todos con conciertos de Danza Invisible, Soda Estéreo, Sergio Dalma, Celtas Cortos, Luz Casal, Hombres G, Duncandú, Garibaldi, Pimpinela, Crowded House, Siniestro Total, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Alejandro Sanz, La Honda Vaselina, Emanuel, Amistades Peligrosas, Luis Miguel, La Unión y muchísimos artistas más. También hubo exposiciones de fotografía, arte, arquitectura, jardines, conferencias y una larga carta de actividades culturales de países alrededor del mundo unidos en este evento en Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla nos abre sus puertas a todos. El 20 de abril se celebró el concierto homenaje a Freddie Mercury en el Wimbledon Stadium de Londres. Cinco meses después de la muerte de Freddie, el evento reunió a más de 72 mil espectadores en el estadio, siendo retransmitido por radio y por televisión para 76 países con una audiencia estimada de la retransmisión de 500 millones de personas. El concierto reunió a artistas del calibre de Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Bowie, Elton John, Def Leppard, Seal, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Tony Iommi, Lisa Stanfield, Liza Minelli y Annie Lennox, entre varios más. El 12 de junio en México se transmite el último sketch del Chavo del Ocho dentro del programa humorístico Chespirito tras casi 21 años de emisión continua. El programa continuó existiendo hasta 1995, pero ya no se crearon nuevos guiones o capítulos para el personaje del Chavo del Ocho ni del Chapulín Colorado. El fin de grabaciones de estos dos personajes se dio porque Gómez Bolaños presentaba una edad avanzada para interpretar a personajes que requerían de agilidad. El 1 de octubre se estrenó la cadena de animación Cartoon Network en Estados Unidos por Turner Broadcasting En 1991, Ted Turner compró el estudio de animación Hanna-Barbera y lanzó Cartoon Network con la idea inicial de transmitir los programas de archivos de los que ya era dueño y su programación inicial consistía exclusivamente en retransmisiones de series de animación clásica de Warner Brothers, MGM y con muchas de las series de Hanna-Barbera para completar la programación. Entre los primeros shows transmitidos en el canal estaban leyendas como La Hormiga Atómica, El Oso Barney, Birdman y el Trío Galaxia, Droopy, Los Cuatro Fantásticos, Los Picapiedra, Los Supersónicos, Johnny Quest y muchos clásicos más. El 23 de junio en Estados Unidos, el cantautor británico Elton John lanza al mercado su 23º álbum de estudio titulado The One. El disco cuenta con dos invitados estelares, el guitarrista de Pink Floyd David Gilmour en Understanding Woman y Eric Clapton en Runaway Train. The One fue el álbum comercialmente más exitoso de Elton John en Estados Unidos desde 1975 y contó con una portada diseñada por Gianni Versace. Algunos de los discos destacados de 1992 fueron... Ace of Base, Happy Nation, Alice in Chains, Dirt, Bon Jovi, Keep the Faith, Café Tacuba, Café Tacuba, Caifanes, El Silencio, Cristian Castro, Agua Nueva, Podrás olvidar... Def Leppard, Adrenalized... John Secada, Otro Día Más Sin Verte... Otro Día Más Sin Verte... Madonna, Erótica... Maná, ¿Dónde jugarán los niños? Megadeth, Countdown to Extinction Y U2, Octum Baby Pero las canciones que le dieron un soundtrack a 1992 fueron... Provócame, de Chayanne Provócame, mujer Provócame, provócame Someday Unplugged, de Mariah Carey Como La Flor, de Selena Como La Flor, como La Flor Como La Flor, como La Flor Como La Flor, como La Flor Como San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Te diste tú Friday I'm In Love, de The Cure It's My Life, de Dr. Albano Y November Rain, de Guns N' Roses El 27 de agosto, Nintendo estrena en Japón el primer videojuego de la saga Mario Kart para Super Nintendo Super Mario Kart Cuatro días después se lanzó en Estados Unidos y otros cinco días después en México Un juego de carrera sobre karts que incluye varios modos de juego El jugador debe elegir un personaje de una selección de varios de la serie Mario y posteriormente se sube a karts por pistas ambientadas en el estilo de la serie Diversas publicaciones lo han clasificado como uno de los mejores juegos de la historia Mientras que el libro Guinness de Records lo calificó como uno de los mejores juegos para consola casera El 8 de octubre aparece el videojuego Mortal Kombat Videojuego que debido a su nivel de violencia causaría controversia en Estados Unidos Sobre si los videojuegos hacen a los niños violentos e influenciaron a la creación de la Entertainment Software Rating Board Un sistema de clasificación estadounidense de contenido de los videojuegos donde indica en portada si es apto para algunas edades o no Mortal Kombat es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Midway E introdujo varias características claves de la serie Como los controles únicos de cinco botones y los movimientos de sangrientos finales En una historia que se centra en la travesía de Liu Kang para salvar al mundo del malvado hechicero Shang Tsung En el cine, las películas más populares, aclamadas y taquilleras de 1992 Fueron Batman Returns de Tim Burton Con las actuaciones estelares de Michael Keaton Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken El guardaespaldas dirigida por Mick Jackson Y protagonizada por Kevin Costner, Whitney Houston y Bill Cobbs Wayne's World de Penelope Sferis Con Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe y Tía Carrer El último de Los Moicanos de Michael Mann Con las actuaciones de Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe y Jodie May Reservoir Dogs, Perros de Reserva de Quentin Tarantino en su debut como director Estela realizada por Harvey Keaton, Tim Roth y Chris Penn Basic Instinct, Bajos Instintos de Paul Verhoeven Con Michael Douglas, Sharon Stone y Dorothy Malone Y la película que se llevó la ovación de los más pequeños fue Aladin De Ron Clemens y John Mosker Con las voces de Scott Weiner, Robin Williams y Linda Larkin Inspirado en la historia árabe Aladino De la colección de cuentos populares Las Mil y Una Noches Y en la película El ladrón de Bagdad Cuenta la historia de Aladin, un joven de la calle Que un día encuentra una lámpara mágica con un genio en su interior El 26 de enero se celebró el Super Bowl XXVI en Minneapolis, Minnesota El partido se hizo entre los Buffalo Bills y los Redskins de Washington Obteniendo la victoria para los Pieles Rojas por un marcador final de 37 a 24 Logrando su tercer triunfo en un Super Bowl El mediotiempo estuvo a cargo del espectáculo Winter Magic Seguido de un par de temas interpretados por la cantante cubana Gloria Estefan El 25 de julio se inauguraron los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona En esa edición participaron 9.356 atletas de 169 comités nacionales Y fueron los segundos Juegos Olímpicos realizados en un país hispanohablante después de México 1968 Tras la disolución de la URSS Los estados postsoviéticos participaron con la bandera olímpica Bajo el nombre de equipo unificado A excepción de Lituania, Letonia y Estonia Que sí acudieron como comités independientes Y Alemania, una de las mayores potencias olímpicas Concurrió como estado unificado por primera vez desde 1964 Los resultados finales en el medallero Quedaron en primer lugar los ex soviéticos con su equipo unificado Seguidos de los Estados Unidos en segundo lugar Y Alemania en tercero La canción oficial fue Amigos para siempre compuesta por Andrew Lloyd Webber E interpretada por José Carreras y Sarah Brightman Pero fue mucho más popular el tema Barcelona Interpretado por Freddie Mercury y el asoprano Montserrat Caballé El líder de Queen la compuso en 1987 en honor a la diva Y pretendía interpretarla también en la ceremonia de apertura Sin embargo eso fue imposible porque Mercury falleció prematuramente en 1991 Capaleta y Evangelina Elizondo Baila conmigo de Susan Crowley y Gabriela Ortigosa y Rita Macedo Con las actuaciones estelares de Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán, Paulina Rubio, Rafael Rojas, Alexis Ayala, Stephanie Salas y Andrea Le Carreta Y el éxito de 1992 en las telenovelas fue María Mercedes de Inés Rodena Con las actuaciones protagónicas de Thalía, Arturo Peniche, Laura Zapata, Gabriela Goldsmith y Fernando Changuerotti Una chica humilde que mantiene a su familia haciendo infinidad de trabajos para poder sacarlos adelante A pesar de que son malagradecidos con ella Un hombre millonario que se está muriendo conoce a María Mercedes cuando ésta le vende una lotería Y con el tiempo le propone matrimonio para dejar a su tía sin la fortuna que tanto deseaba En 1992 se comienza a transmitir Melrose Place Una serie de televisión creada por Darren Starr Como una alternativa para jóvenes adultos de la serie Beverly Hills 90-210 Un grupo de jóvenes que vivían en un complejo de apartamentos llamado Melrose Place Dentro del universo californiano donde se desarrollan los eventos de la mencionada serie de Beverly Hills Al principio el programa no estaba teniendo mucho impacto Pero al llegar Heather Locklear para interpretar el papel de Amanda llegó el éxito A pesar que su contrato original era de tan solo 4 episodios Amanda se convertiría en la marca registrada de Melrose Place Y estaría en pantalla durante las 7 temporadas de la serie Los niños disfrutaban frente a la pantalla grandes programas en 1992 Con shows memorables como Senseiya Los Caballeros del Zodiaco El popular manga que se adaptó a anime en los años 80's en Japón Por fin se estrenaba en México y Latinoamérica Algunos cuantos ya conocían el manga desde hace algunos años Pero en 1992 el Canal 7 de TV Azteca Comenzó a transmitir la serie doblada al español Alcanzando un gran éxito Batman la serie animada La aclamada serie es una adaptación del cómic protagonizada por el superhéroe de DC Comics Batman the Animated Series Ha sido constantemente clasificada como uno de los mejores programas de televisión animados realizados en toda la historia Fue aclamado por la crítica, por su sofisticación, escritura madura, actuación de voz, banda sonora orquestada, ambición artística y fidelidad al material fuente Las voces de Kevin Conroy, Bob Hastings, Robert Constanzo y Mark Hamill le merecieron múltiples reconocimientos Parcialmente inspirada por las películas de Batman y Batman Returns del director Tim Burton Y las aclamadas caricaturas de Superman producidas por Fleischer Studios a principios de la década de los años 40's Y el más grande y legendario éxito de las caricaturas de 1992 fue X-Men Producida por Saban Entertainment y estrenada en el canal Fox Fue una serie animada basada en el grupo de superhéroes de los cómics de Marvel Los personajes principales eran Cíclope Guepardo Titania Tormenta Bestia Gambito Júbilo Jin Y Profesor X Que juntos trataban de hacer justicia a los humanos mutantes en un mundo de discriminación e injusticias raciales 1992 nos regaló muchas alegrías Lo retro estaba de moda ante un mundo sin los colores neón de la década anterior ¿Recuerdas ese año? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustaba Porque 1992 fue un gran año para vivir